¿Qué coño haces, Cristian? Estaba ordeñando el burro. What the fuck, LOL. ¿Quieres probar? ¿No importa? ¿Cómo Marta Rocha? ¿Qué coño haces, Cristian? ¡Arriba! ¡Arriba! Menuda hostia ¡Pami que se ha matado! Hay que despertarlo ¿Pero cómo? ¿Cómo? Yo creo que deberíamos mearle en la cara ¿En serio? ¿Qué te pasa, Pa? ¿No te va gustando la ley? ¿Quién era toda esa gente? ¿Qué gente, Pablo? ¿De qué piernas hablan? ¿No quieres mi puñete de crear de las dimensiones interconectadas entre los niños y los niños? Hola, Pablo. Enhorabuena. Has llegado al nivel máximo de comprensión humana gracias a mi leche tridimensional. Ahora puedes hacer lo que quieras. ¿Quieres que follemos? ¿Quieres que follemos?